esperado. ¿Tiene cuántos? ¿Cuántos? Tengo, pues prácticamente ya tengo como dos años padeciendo de enfermedades, pero tengo dos meses con dolores de cabeza, dolor cerebral y de este, eso que me incapacitó para no poder ir a trabajar. ¿Es cristiano hermano? Amén, sí, desde que nací mis papás me empezaron a llevar a la iglesia, a los 17 años falleció mi papá, fue cuando ya dejamos de ir a la iglesia porque pues yo me agüité, pues me entré en depresión. ¿Cuánto es la iglesia cristiana? ¿Es iglesia cristiana evangélica? Iglesia cristiana evangélica, evangélica. Ok. ¿Pero luego que te has vuelto, según tú, ¿es volviste a la iglesia después, te gastas a Cristo? Amén, sí, he estado... ¿Te congregas? Me han estado invitando a la iglesia, compañeros de trabajo, iglesia, he ido a diversas iglesias, iglesias cristianas, iglesias apostólicas, están orando por mí los hermanos. No, pero, no, yo sé que has buscado ayuda, pero, en todas partes, pero, ¿tú te congregas, actualmente te congregas en una iglesia cristiana? No, no. ¿Lees la Biblia todos los días? Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la Biblia y pues estoy buscando a Dios. ¿Qué estás leyendo? Por ejemplo, ¿qué leíste hoy? Este, pues, no tengo mucho conocimiento de la Biblia, pero, por ejemplo, estuve leyendo la historia de, pues varias historias, por ejemplo, la historia de Job, la historia de Jonás, varias historias. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué leíste hoy? No, hoy no. ¿Ayer? Así es, ayer. ¿Y ayer qué leíste? ¿Qué leíste ayer? Estuve viendo la historia de, este, que había una tormenta, este, Jesús fue al, a la, a la barca y todos los que iban en la barca pensaban que era un fantasma, tenían miedo. Ya, ok. Eso. O sea, tú no estás yendo a la iglesia por la enfermedad, ¿no? Así es, me da miedo salir de, quiero salir de la casa. Y me agarra una angustia, me da miedo de que me voy a morir, me va a pasar esto, me va a pasar esto otro. Mmm. Pues prácticamente no, he ido, me han invitado a la iglesia y a la iglesia me pongo mal, me duele la cabeza, me siento mal, les digo, les digo a los hermanos. ¿Y antes de, y antes de, y antes de, y antes de, de estar así dos años, estaba yendo a la iglesia tranquilamente? Mmm. Mmm. No. Yo dejé de ir a la iglesia desde que falleció mi papá. Falleció y, y yo ya no continué yendo a la iglesia. Me dio mucha tristeza porque él era un hombre que, que iba a la iglesia, predicaba la palabra, este, y falleció él. Y pensaba yo por qué le pasó eso. Entré en una depresión. O sea, según ustedes fue el culpable, fue, fue Dios lo culpable, no fuiste la iglesia. Mmm. No, no, no que, no, no que, no que fue el culpable, sino que después de que él falleció, este, empezaron, como él era el pilar de la casa, yo estaba chico, iba a cumplir como diecisiete años, este, empezaron a pasar ciertas circunstancias de, de que, por ejemplo, este, tendría que hacerme yo cargo de la casa, los carros de él, este, yo no sabía manejar, tuve que aprender a manejar, después de eso, los carros de él se descompusieron. Y yo miraba que, que, el ir a la iglesia, el llevar a mi familia, este, en ocasiones teníamos como que venimos caminando, por no tener carro de, de la iglesia. Ya. Pero, yo decía, los estoy exponiendo a mi familia, a mi madre, a un hermano menor que yo. Entonces, este, dije, yo ahora como hombre de la casa, ya no lo voy a exponer. Y, y empezamos a dejar de ir a la iglesia. Ya. O sea, que ese fue un, tu, 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 tu cometió un error tremendo, al, haber dejado al señor a ir a la iglesia. Mmm. Así es. ¿Te has arrepentido de eso? Sí, así es, sí, claro, hermano. ¿Te has arrepentido, pues? Sí, no, 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 sí estoy arrepentido porque, porque, pues, desde inicio, desde, desde niño, pues, prácticamente, eh, a mí me impulcaron la palabra de Dios. Y, 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 pues, yo sé que Dios existe y nos da paz en nuestro corazón. No, mami. Y, claro que estoy arrepentido. Ajá. Así es, hermano. Ya. Ok. ¿Te has casado todo o no? Sí, me, este, bueno, me apunté con una, una muchacha, actualmente tengo un niño, tiene un año cuatro meses, y, pues, soy feliz con ellos, con mi esposa, con mi niño. ¿Estás casado? ¿Estás casado? Casado, casado, no. ¿Y qué perro casaste? ¿Sacan el pecado? ¿Sacan el pecado? Mmm, pues, lo que pasa es que, pues, ya después de que, de, que quedó embarazada, yo me apunté con ella, pues, con, con mi señora, y de, este, aquí comúnmente en Sinaloa, pues, de aquí en Culiacán pasa eso muy frecuente, no sé ya dónde vive usted, donde vivan ustedes. Pero aquí, la mayoría de las parejas, ya no se casan, sino que se juntan. Yo sé, yo, yo no, yo sé que eso no es antes de ahí, sino a nivel mundial sucede eso ya. Sí. Pero nosotros como cristianos, o sea, estoy buscando hermano ahí, la forma de hermano, estoy buscando la, hermano, o sea, ser libre de demonios, de enfermedad que tienes tú, eso no es nada, ok, eso no es nada, ok. Estoy buscando en las, eh, buscando la posible causa por la cual, eh, no podrías ser tú libre. Claro. Una de las causas de ese es, hermano, Dios es santo, Dios es santo, santo, santo. Y nosotros debemos seguir, eh, debemos ser, si somos cristianos, si somos verdaderos cristianos, debemos hacer lo que dice su palabra. ¿Entiendes, hermano? Palabra. Estoy buscando en ti santidad, estoy buscando realmente si eres verdaderos cristianos o no verdaderos cristianos. Porque si eres verdaderos cristianos, hermano, no vas a poder ser libre ni sano. Porque la sanidad es para los hijos de Dios, realmente es hijo de Dios. No vas a querer engañado. Amén. ¿Me entiendes? Estoy buscando la forma de eso. Pero cuando te hago preguntas así, quiero ver que tanto tú das herramientas con Cristo, o no es Cristo. Tú hicime que, que en Sinaloa, que tal, que no se casen así, tal, bueno, eso es normal. Pero nosotros nosotros como cristianos no seguimos lo que diga ellos. Que diga lo que hicimos, o decimos lo que dice la palabra de Dios. Ya. Dice la palabra de Dios que un informicario, un adulto no puede entrar en los cielos, ya. O sea, la gente cuando uno se organiza, realmente se organiza, tú que estás enamorado, tal, un niño, pues casense, hermano, o de ahí que va al Señor. Amén, sí, no, sí. Si te mueres ahora, mira, te mueres ahora, hermano. Mira, hermano. ¿Cuándo crees tú que te puedas ir ahora, si te mueres ahora, en este momento? ¿Vale? ¿Cuándo crees tú que te puedas ir ahora, si te mueres ahora? ¿Cuándo crees tú que te haga morterías ahora? No, pues la verdad, no. Yo... Es delicado, hermano. Es delicado, eso es delicado. Eso es lo que es el infierno, hermano. Así es. Es la muerte eterna por todo el tiempo, hermano. Eso es, hermano. Mira, hermano. Hermano, es terrible, hermano. Todos vamos a morir aquí en la Tierra. El cuento de dónde vamos a ir, ya. Es delicado, o sea, es seguro que uno que se muera. Me pregunta a mí, si me muero, ¿y dónde voy yo? Para el cielo, para el cielo enseguida voy yo enseguida. ¿Por qué? Tengo seguridad de culpa del cielo. ¿Por qué? Porque estoy en sanidad con el Señor. Y con todo el mundo. Ya, si está todo el cielo, voy a decirlo en todo. Entonces, esa seguridad es seguridad, ¿me entiendes? Entonces, tú debes hacer esa parte del cielo, hermano. Seguro esa parte. Arregla esa parte del matrimonio, hermano. Tienes que arreglar eso. Por falta no es. Por falta de haces la gente. Porque hoy en día está por... Tú vas a un notario y te casas. Vale. Porque todos tú ya son puestas por Dios, ya. Amén, sí. O vas a una iglesia y te casas. Doctor, déjame la bendición que haga mi esposa aquí, ya. Aunque sea enfermo que sea. Venga a mi casa, cásame con mi esposa. Ya está con el Señor. Se le agrada. Eso es lo principal, hermano. Sí, sí. No, sí. De hecho, tengo el plan ese, pues, de casarme, casarme. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tú viste... Tú estabas viendo los videos que tengo yo de liberación. Sí. Cuando tú has visto los videos, has visto la causa de entrada de demonios. El pecado es el problema. Y yo ahorita estaba... De hecho, estaba viendo un video ahí de... Ahí en YouTube. Los videos que tiene ahí de liberación. Así es. Sí. Sí. Entonces, el pecado es el problema. El problema es el pecado, hermano. Tú estás mal así. El problema es el pecado. ¿Algo pasa en tu vida? Pues, este... La verdad, yo ya no sabría decir que... Yo estaba muy bien. De hecho, yo, este... Soy profesionista. Soy licenciado en Derecho. Me gusta ayudar a las... A las personas. A las personas que tienen problemas. Este... Ya. Eh... Trabajo con un notario público. Mi vida... Tiene todo. Sí. Este... Empecé a trabajar. El señor ese, notario público, me ayuda. Eh... Empecé a luchar. Actualmente, hace poco, saqué un hermano cristiano que estaba en la cárcel. No le cobré nada. Y, este... Seguí adelante. Y, y en el... Pues, en este mes. En el mes de febrero. Que... Que... Me empezó a doler la cabeza. Le dije a mi jefe. Oiga, me duele la cabeza. Me siento mal. Me duele el cerebro. Me hice varios estudios médicos. Y nada. Y en... Y los estudios médicos... Este... Me dicen los doctores. Pues, la verdad, dicen... Este... No te sale nada. Apareces bien en... En los estudios médicos. Mmm... Pensamos que sea... Causa por estrés. Ansiedad. Me empezaron a dar medicamentos de esos antidepresivos. Yo sentí que me caían más mal. Y... Y, este... Ya no podía dormir en las noches. Actualmente, apenas empiezo a dormir. Pero, como le comento en los mensajes. Tengo pesadillas. Sueños. Cosas feas. Y... Bien. Bien. Eh... Hermanos, mira. Lo tío es sencillo. Tú eres abogado, ¿no? Sí, así es, hermano. Sí. Bien. Eh... Cuando aquí te dan un caso... Como abogado... Lo va representante de un juez, ¿no? O sea, alguien que está... Tú vas a defender, ¿no? La persona, ¿eh? Sí, así es, sí. Van atacando y tú lo vas a defender. Eh... Cuando tú ibas a alguien ya... Te darás cita con el juez. El juez. Si tú ves que vas a perder el caso... No tienes la intención de prueba. No has arreglado las cosas buenas. Tú sigues... Al hombre, ¿tú lo representarías? ¿Sacas a perder el caso? ¿O no? Pues mira... Este... Yo siempre... Aún... Aún que... Este... Sé que... No tengo pruebas... O... 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 No tiene nada para ganar. Yo... Pero... Si... Realmente la persona me dice... ¿Sabes qué, hermano? Yo soy inocente. Hago lo... Imposible. Lo imposible. Lo imposible. Lo imposible por ayudar a esta persona. Amén. 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 Si tú ves que el hombre es... Dice que es inocente. Y tú realmente sabes que es inocente. Así es. Pues tú vas a perder por ese caso y lo vas a ganar. Así es, sí. Bien. Pues tú ves que la persona realmente no es inocente, sino que es culpable. Y tú sabes que tú vas... Tú vas a buscar argumentos y sabes que tú vas ante el juez y sabes que... Que lo vas a perder. Tú... ¿Aplazarías esa audiencia con el juez? ¿Para lo que llamas? ¿Para buscar la forma? ¿O... O por ejemplo es así? Pues mire, muchas veces yo hablo con la persona, con el acusado y le digo... ¿Sabes qué? No... Tenemos... Las pruebas. No... Tú eres culpable y... Pues... Está difícil. Entonces... Este... Si te llevo la audiencia, el juicio, lo más probable es que suceda esto. Que te... Que te condenes. Le digo a la persona, le soy sincero. Le soy sincero y le digo, lo más probable es que el juez te vaya a condenar. Y este... Tantos años te va a dar de cárcel. El juez. Y... Tú sabes... Este... Si... Lo llevamos así o... 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 Te... Te declaras culpable en alguna ocasión para que la que la condena sea mínima. Te redujo la sentencia. Así es. Así es. Ese mi consejo que yo le doy a la persona. Así es. Así es. Ehh... 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 Ahora mismo lo más seguro es que esa batalla lo voy a perder yo ahora. Estado y de liberación la voy a perder. ¿Porque hice eso? Ehh... 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 el diablo va a decir no y de hecho no se va al demonio aunque yo quiera señor que está en nombre de Jesús porque el problema no es de poder ni de fuerza es de derechos derechos legales derechos legales que hay que solucionar tú no estás casado el demonio ese que es posible que sea ese demonio que esté ahí está afectando un tema más fuerte de hecho por no tenerlo por no hacerlo hay demonios que puede ser hecho ahí es posible que el demonio está atacando más fuerte ese demonio pero como yo a ser el demonio va a decir señor el demonio en nombre de Jesús fuera el demonio ni se va a musquear o sea ni se va a dar nada porque tiene derecho legal y Dios sabe que un Dios justo dice no puede hacer nada hijo mío te quiero liberar hijo mío pero es que pero es que ahí tiene razón este hombre ahí todo el demonio ahí entonces mejor contigo aplazamos la audiencia hasta que toda la iglesia esa parte porque yo no te lo perder el tiempo aunque ahora mismo estoy yo incluso te lo estoy grabando porque esto creo a la gente para que la gente sepa cómo es la liberación a la gente que está en el equipo de liberación esto no es apuro esto no es tú quieres ser libre el cuento es que hay muchas cosas ahí bien otra cosa que yo vi en el formulario tú fuiste hace poquito fuiste en tu desesperación fuiste a pasar un huevo encima así es fui con una con una pues una persona a veces que lee las cartas ¿cuándo fue eso? pues ya tiene tiene le digo que tengo dos meses así malo tiene como como unos veinticinco días aproximadamente ok 25 días ahí se ve enseguida el grado de madurez que tiene una palabra de Dios de cristiano cristiano porque un cristiano va a eso en verdad cristiano va a eso porque sabe que eso es brujería eso es la ofensa contra el señor ofendemos al señor entonces 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 qué pasa que tienes tú que arreglar muchas cosas en el señor para presentarse el caso ante el señor quizás libre tú ven fuera lo que yo meteme es en lío con el señor la verdad el señor a forzarlo a que te libere a forzarlo a que te libere sabiendo yo sabiendo él sabiendo yo de qué algo que porque yo como digamos como abogado pensó en tu caso en este caso voy a presionar algo que por mi gusto por mi fuerza eso no es orgullo eso nada que ver ya eso no tiene nada que ver es lo que diga la palabra es lo que diga la palabra de la biblia es como el abogado usted lo que diga la constitución el libro de derecho lo que diga eso es eso es y no se pase nada ya idéntico hermano cuando uno está desesperado de que pues tienes tu familia pues tu hijo chico tu la mujer y tu familia que es el pilar de la casa tiene que este buscar una salión una solución para sentirse bien o sea y si vas con los doctores y los doctores no te ayudan los mismos doctores me dicen búscale por otro lado porque por por el lado médico no le vas a encontrar entonces este que mira uno que está pasando el tiempo y pues uno lo que quiere buscar es una solución y si las la pues hay mucha gente son muchas opiniones ve con el psicólogo ve con un psiquiatra ve con las brujas ve con el miópata son muchas muchas opiniones de mucha gente mucha gente o sea que que influyen que vienen y me visitan y me dicen no no este lo tuyo no es algo médico búscale a ti te hicieron algo en tu trabajo te tienen envidia te tienen esto entonces este pues pasan muchas cuestiones ahí que pues te hace que cambies la manera de pensar es 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 que no incluso es que hermano gracias a dios aquí tú siempre gracias a dios que esa prueba de la fe es una permite aquí que estamos vivos estamos vivos y probaron para decir realmente cómo estamos somos cristianos cristianos gracias a dios que tú te dio esto al darlo con gracias a dios para que tú puedas despertar y si yo estaba mal en la fe yo era cristiano me hubiera muerto me hubiera ido por el infierno porque realmente no era cristiano porque contemos abajo cuando la persona está en el infierno o sea ya no se pase nada yo viví una vida de engaño yo pensé que era que tenía que estoy en el infierno viviendo fornicación adulterio fui de donde brujo para para huevo para la suerte no se que la enfermedad no y tú que hermano que hay muchos cristianos hermanos que están así hermanos que dicen que no son cristianos hermanos cualquier prueba en cierta dificultad y enseguida donde brujo para agüita no sé qué las cosas raras y si que son cristianos y por eso están demonizados y no no puede ser ni libre las personas que ser libre de bueno fuera no se va nada no pasa nada porque personalmente no es así así hermano hermano yo voy a tener conferencia yo voy a tener conferencia en vivo ¿te acuerdas? lo sabes no? así sí ahí dice yo quisiera yo quisiera que tú me permitieras que colocar los grabados colocar esto mañana como charla para enseñar sobre liberación a la gente si 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 ahora enseguida o después depende porque hermano gracias gracias por este video hermano va a mucha gente se va a ser bendecido con esta administración bueno que vamos aquí ahora si hermano hermano digamos como como buen abogado yo como buen abogado como buen responsable de abogado que soy abogado en el caso de abogado hablando de parte de derecho yo no voy a yo no voy a exponerte a perder el caso ante el juez a perder el caso y a te para a ti a te perder plata vamos a vamos perder plata por asunto y de el juez las cosas y el tiempo pero es un caso que vamos a perder querido 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 como dicen ustedes a la gente a los a quien a los que son como abogados que son a los clientes a los clientes o a las personas que se hacen pasar por abogados no 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 al que usted va a defender a posas y mi representado ok entonces mi representado vamos a esperar mejor un tiempo conseguir las pruebas de que tú realmente eres inocente y entonces lo que tú vas a hacer es apoderado es te vas a casar incluso tú que sabes eso te casas ya regalamos aparte gracias al señor y lo demás pues ya lo que es de aquí allá metes más la palabra de dios pide perdón a dios por los pecados que hiciste eso el pecado de tal la cosa a jesucristo porque lo ofendiste y presentamos el caso hermano y listo ganamos el caso hermano que tal que tal amén sí me parece bien sí sí bueno ¿cuándo te vas a casar? pues le voy a decir a mi esposa lo que pasa que ahorita como estamos en la semana de vacaciones pascua gobierno está cerrado bueno al menos aquí en Sinaloa sí claro nomás se reanuda eso pues es lo primero que vamos a hacer ah bueno ok entonces apoderado cuando tengas eso me llamas y listo hermano problema solucionado si hermano y de la palabra de Dios todo siga la palabra de Dios y todo está bien hermano ¿qué van? nada está muy bien hermano gracias por estar de Dios porque hemos colocado en YouTube hemos colocado también en la conferencia de mañana la liberación porque la liberación es sencillo para la liberación es sencilla es arreglar las cosas con el Señor con Dios Todopoderoso y con lo demás esa es la liberación lo demás los demonios tienen que irse porque eso porque tienen que irse no hay opción el demonio que te echaron a ti brujería pacto lo que sea o pecado porque tú me quieres dejar con el brujo la fornicación porque está con tu esposo entonces hermano tienen que irse porque ellos conocen la verdad ellos conocen la biblia la conocen muy bien y todos estos videos que tengo ahí como de musen liberación a mí y como me vaso yo me vaso como diga la palabra de Dios eso y punto amén amén hermano Dios lo bendiga hermanazo ya sabes salud bueno hoy nos encontramos a marzo 25 2016 bien señor hermano adiós adiós